¡Hola Miss Cookers! ¿Cómo están? ¿Miss Cookers? ¡Bienvenidos chicos! A ver, me paso a leer los chicuelos Ale Orozco, Neo Rage ¿Sí fuiste primero? Neo Rage Ah no, fue segundo ¿Quién fue primero? ¿José Alfredo? ¡No, José Alfredo! Neo Rage ¿Qué ibas a hacer papá? Gracias Voy a prender esta luz también porque estamos muy oscuras ¿Qué quieres? ¿Se oye? ¿Sí? Ajá, mira, checalo ¡Claro que se oye! ¡Caray! Es que yo siempre cuando estoy en mi oficina ¡Loslava Lara! ¡Buena tarde! ¡Yo! ¡Yo! ¡Mareli! ¡Hola, yo! ¡Hola! ¡Hola a todos! A ver ahí A ver, saludos probando ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ya estaba bien el audio! ¡No sé para qué lo moviste! ¡Pues me gusta moverle todo! ¡Ya estaba bien el audio! ¡Ya! 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 ¡Deja de moverle! ¡Ay, déjalo! ¡Ahí se oye bien! ¿Verdad que así nos escuchan bien chicos? ¡Ahí se oye bien entonces! ¡Bueno ya! ¡Sin interferencias! ¡Ay! ¡No me estás arrebatando el audífono! ¡Bueno! ¡Vamos a usar nuestra! ¡Y el pollo! ¡Y el pollo! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo abuela! ¡Puedes platicarles! ¿Vas a cocer Joe? ¿Vas a preparar? ¿Cuál es el menú del día? ¿Qué vas a hacer? ¿Un molito? Vamos a hacer un molito ¿Con qué? Un molito ¿Con qué? Un molito ¿Con qué? Un molito nomás ¿Te vas a poner el mandillo del cocinerito? ¿Un molito? ¿Un molito nomás? ¿Con arrocito? Con arrocito puede ser así ¿Así nada más? Vamos al molito ya para adentro Unos brócoles con queso ¿La mantequilla? Puede ser Ahí tienes el micro el, el, tu, ese junto al micrófono ¡Pues me estás distrayendo! Ah, ya te distraigo Dice Neo ¡Marely, Joe y Cookers! ¡Bienvenidos a todos! Ese estuvo bueno eso de Cookers ¡Mira mí se peda! ¡Hola Marely! ¡Yeah! ¡El molito con arroz! Pero... ¡Es mía! Yo lo voy a patentar lo de Cookers Para cuando haga mi propio canal de cocina Cuando no me, no me opaques Ahí, ahí lo voy a poner Cuando no se opaque ¿Y como por qué tendría que opacarte eso? Porque es tu programa y es tu canal Ajá Nomás te estoy prestando la frase por ahorita ¡Es prestada, chavos! ¡Es prestada! ¡Es prestada! ¿Qué? ¿Qué dice Miroslava? Yo sí escucho bien ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué comieron? ¿O qué se compraron de comida? Nosotros apenas vamos a comer Yo ya tenía varios fines de semana que no se hacía de comer Varios, pues he tenido mucho trabajo Y yo iba a cocinar desde ayer Y lo que pasó fue que... Hoy voy a usar mi cocina ¿Qué fue lo que pasó? Hoy voy a usar mi olla fina Es la viejita Esto es de cuando era soltero La finolis La finolis Me pediste... Bueno, mientras sigan llegando más comentarios Me pediste que te guardara las hierbitas No, tú cárgate ahí de ellos Tú cárgate ahí del canal Yo me cargo acá de ellos ¿Estas hierbitas qué son yo? Esas son hierbitas de olor Porque... Las traje porque el fin de semana pasado fui a casa de mi mamá ¿Qué ves? Y mi mamá le pedí una receta Ya saben que yo la cocina... Mi cocina está basada en los enseñanzas de mi madre Y le pedí una receta a mi mamá Que no sabía cómo se hacía Que ahora ya sé cómo se hace Entonces... Este... ¡Ajá! Con esa... Con esas hierbitas de olor Me moja el pelo Voy a hacer esa receta Y ahorita que fui a... ¿Qué receta vas a hacer? Esas eran unas chuletas de... Bueno, no es lo que voy a hacer hoy Pero es la receta de unas chuletas de cerdo Con... Con chile guajillo Y hierbas de olor Que es muy rica Es muy buena, chicharitos Lleva también Y ahorita lo que voy a hacer... Fíjense, un frasco adecuado como tal Adecuado Para... Para que no se rompan No lo tengo Te voy a poner una bolsa Bueno, ponlo en un vasito En una bolsa En un... En un algo Ajá En un algo En un algo En un algo Ahorita lo que voy a hacer es que voy a cocinar Eh... Ya tenemos un pollo que todavía no he cocido, pero... Es poquito Se nos... Se da muy poquito A ver... Entonces lo que voy a hacer... Es cocinar un poquito más de pollo Que tiene aquí unas... Unas como... ¿Qué, qué, qué? Cositas de pollo ¿Y por qué te sale ese cuadro yo? Que la gente vea tu trasero ahí No quiero que vea mi trasero Que estás ahí Entonces vamos a empezar a hacer eso Pero vamos a cortar la transmisión Vamos a hacer como 4 o 5 transmisiones Para no hacer una transmisión largosa Porque luego hacemos transmisiones que duran 4 horas Vamos a ir cortándolas, chavos A ver, cuando termine de hacer el pollo cortamos No, primero vamos a hacer el arroz Pero quiero que se vaya calentando el pollo Si no se va a tardar un buen Ah, primero vamos a hacer el arroz Oye, vas a querer que aparte haga una salsita X Pues, ahorita no Ok Ahorita no Ahorita no ¿Cómo se hace el pollo? Les voy a decir rapidísimo El caldo de pollo es muy sencillo de hacer Ya lo hemos hecho muchas veces A cocer el pollo A cocer el pollo A cocer el pollo Este... ¿Qué lleva? Lleva... Sabrosas Kitchen ¿Quién? Sabrosas Kitchen Sabrosas Kitchen ¿Cómo estás? Qué gusto saber de ti Mira lo que dice Ala Desde aquí vio a la Pichi Ninja Y me recuerda que les tengo un video por eso A de la Pichi Ninja Ajá Por cierto, cuéntales que ya vimos nuestros dos grupos De... Whatsapp nuevos Ok Les platico chicos Se me estoy volviendo calvo de aquí ya es Se me cae el sol La cámara nomás Desde que ya va al chuminazo ya se pone ya bien mami Todavía me falta Cámara, todo No, todavía me falta Y ya le bajó la panza bien cañón No, no Hace una vuelcita chaparra para que también No, no, no Los grupos A ver chicos Eh... Por ahí estamos ¿Cuál publicaste? ¿Cuál grupo publicaste? ¿Cuál grupo publicaste? Los dos Eh... ¿Con quién? ¿Con algo? ¿Volfawan? No, no, no Los publiqué en la pestaña de comunidad de YoCooks Ambos dos ¿Juntitos? Sí A ver Voy a ir a la pestaña de comunidad de YoCooks De YoCooks Ah, ok Y está el grupo de... De recetas de cocina De recetas de cocina chicos ¿Para qué abriste otro grupo Joe? ¿Qué ya no te vas a ver de Team Worker? No, para... Para dividir los temas No, para tener temas divididos Ajá Efectivamente Entonces... Este... Pues abrimos un grupo nuevo Dos grupos nuevos El de terror que lo vamos a manejar con YoStream Sí Y... En cuanto monetiza este canal Las historias de terror son a YoStream A lo mejor un sábado O un jueves, no estoy segura Porque miércoles se me hace muy... Ahorita pues lo estamos manejando así los miércoles aquí, ¿no? En YoCooks Pero en cuanto monetiza Lo del terror se va a YoStream Y mientras Ahí en la pestaña de comunidad Van a encontrar el... Los enlaces a los grupos Tanto del de las recetas Para que compartan ahí sus recetas Y nosotros compartirles Por si no les llega la notificación Sí Los grupos son para que nosotros compartamos a ustedes La... La receta... Las notificaciones de nosotros Y... Ustedes a su vez Nos compartan sus recetas De hecho las pueden compartir con todo el mundo Ahí... Ahí... Para que se vayan apuntando al grupo de Whatsapp Y estemos todos en comunicación Copiar vínculo Mientras Te leo comentarios Y voy a ir compartiendo en ese grupo En el enlace En el de las recetas Y voy a hacer mi spam del bueno también en el Teamwork Etc No, no, no en el de los relatos de terror No Cada cosa a su lugar Cada cosa a su lugar Cuando sea terror terror Cuando sea terror terror Cuando sea recetas Recetas Y así... Sucesivamente Recetas No te roban nada yo Eres una exagerada Todo me roban Todo me roban Todo me roban Ahí está Vamos a dejar que se nos cueza el pollo Que ese no les voy a... Se hace pero ya se la saben ¿Dónde está mi...? ¿Qué? Todo me mueve Todo me mueve ¿Quién te mueve? Tengo unas semanas sin cocinar aquí Y me mueven todo Ok, la tapita Nadie te mueve nada yo Nadie te mueve nada yo Nadie te mueve nada Nadie te mueve nada Cosas Dicen a mí, se peda Yo hice arroz japonés E hice onigiris Y un intento de sushi y de surimi Yumi yumi ¡Qué rico! Onigiris Pues así, a bases de intentos Es como... Te salen las cosas Sí, yo también Así de aquí inventamos Practicando y practicando Mira, o sea... Qué bueno que vayan a cocinar para todos Porque no he comido ¿Cómo que estás comiendo? Sabrosas Kitchen Joe, mira el mensaje que te mande al team Y dice... ¡Qué puro dormir! ¿Cómo que puro dormir? No, bueno Oye, chaparita me falta Ah, aquí está Dice... Sabrosas Kitchen Dice Joe, te mando un mensaje en el team A ver Mira, Joe, mi pequeña salsita 800 mililitros Conmigo no vienen con niñerías, eh ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? 800 mililitros 800 mililitros 800 mililitros Ahí está ¿Qué óvole? ¡Volazo, bueno! ¡Volazo, bueno! Yo hoy no cocine El mensaje de uno de mi esposo Nos trajo birria De, de, de... De... Pues tenemos una igual, eh Dice Alejandra ¿Qué óvole? ¿Los grupos son para creadores de contenido O para los siempre mortales también? Para... Para todos Para el que quiera meterse Si tú quieres entrar al grupo Y quieres compartir tu receta con todos Y de repente... Y la chica genial O una receta de alguien más O de alguien más O de alguien más Oye, yo quiero que hagan ustedes... O Sabrosas Kitchen Yo quiero que hagas esta receta en tu canal ¿Qué onda? Y aparte, ese... Ese grupo nos va a servir Porque hay personas que me han dicho Que no les llegan las notificaciones En nuestros videos Entonces... Ahí les... Les enviamos las notificaciones De cada vez que estemos en vivo En directo O que estemos haciendo videos El esposo Ya lo bueno, papá Bueno Dice Ale... Ah... Bueno, no a mí... Ale, aún tengo que practicar la técnica Pero el sabor sí me salió Eso es lo importante Ale Orozco No a mí... Eso es lo importante Que sea par rico Y con eso ya la hiciste ¡Felicidades! ¡Maki Tips! ¡Holi! ¡Holi, Maki! ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes Maki, yo hoy no consigné Una ex alumna de mi esposa Nos trajo birria ¡Ay, qué rico! ¡Hala, birria! ¡Afortunada, Maki! Y dice... Me hicieron paella Los quiero besos ¡Ah, qué rico! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Alejando los co... ¡Hola, Maki! ¿Cómo están tú y el bebé? ¡Maki! ¡Holale! ¡Viene aquí ya dándome unas patadotas! Y eso que apenas tengo cuatro meses ¡Vuelve aquí la camarita de arriba! Para que vean cómo... A veces así sucede ¡Ay, me voy a poner mis guantes! Para presumir mis guantes A ver tus guantes presumido Mis guantecitos Ya saben que si quieren los guantes como estos En la descripción está... Está el enlace para que puedan comprar tus guantes A ver tus guantes, papá Las de... Los de... Los de... Los de mi doctor loco ¡Mérico loco! ¡Uy! Ese yo que... Ese cocinerito ¡Ay, no entran los guantes! Va a ser futbolero le dicen Es que cuando tengo las... ¡Va a ser futbolero le dicen! ¡Va a ser futbolero! ¡Va a ser futbolero! Se traba El próximo mes les digo el sexo del baby Ok Ok Porque si no ves a cámara Si no ves a cámara Si no ves una cámara chau ¿Qué vamos a hacer de comer? O sea, la entrada USB Pero no le muevas Ok, ahí está Con cámara trabada y todo Vamos a picar unos ajitos Porque ya saben que a mí El... El arroz me gusta con... Sus toques de... Compartir el spam del... Del directo en el de recetas Si no hay nadie más que te... ¿Cómo para qué? La invencia Mejor hubieras compartido... Claucia de Martínez El enlace Hola, amigos, que gusto Besos cara con manos abrazando O sea, en el chat de... ¿De quién? No, en el chat del canal De ahorita De la transmisión que estamos haciendo Ajá Ahí compartes el link De el grupo de recetas De el grupo de recetas A ver quién es el primero en entrar A ver... Pero ya les dije que estaba A la pestaña de comunidad Bueno, pero pues ahí a lo mejor les da flojera ir No quieren dejar de ver el video Esa es la realidad Puede ser, ¿no? Copiar el enlace Entonces ya se los pones ahí en el canal Y ya van Ilse la chica genio Yo creo Alejandra Felicidades Digo, yo eso haría yo Ay, qué flojera ir a la pestaña de comunidad No, mejor aquí Que me tengo que salir Y yo estoy viendo a Joey Que está cocinando Aquí hay un grupo de recetas Bueno, lo picamos machín Así chiquito Ya vieron que lo hicimos delgadito Y luego lo pico chiquito Porque a mí me gusta Que el arrocito traiga Explosiones de sabor Porque estas Aunque no lo parezca Cuando ustedes están comiendo el arrocito Aparte del ajito que ya le ponen Este... Siempre... Ahí está, papá Siempre, siempre te da unas Explosiones de sabor Papá, ahí está ¿Qué pasó ahora? Ahí está, papá Bueno, ya ponme la cámara esta de acá de enfrente Ahí voy Ya no necesitan verla de aquí abajo Cómo me regañas Que además se traba esa cámara No sé por qué se traba Esta se traba Esta cámara Bueno Entonces íbamos al arroz, ¿no? Ahí nos puse el grupo, chicas ¿Cuál es la regla del arroz, Chocorna? ¿Cuál es la regla de mí? ¿Vieron el video de mi arroz favorito? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla del arroz? Dos por uno Dos por uno O sea, ¿qué? Maki, que empiecen las apuestas ¿Eh? Que empiecen las apuestas ¿Sobre qué? O sea, que se te va a quemar el arroz Ah, chisar, chisar Nunca se me quema el arroz, jamás Entonces voy a usar esta ollita Pero no la quiero usar Me faltan ollas Necesito más ollas No tenemos otra ollita para el arroz, chocorna Hola, Claudia Martínez ¿Cómo estás? Porque esa la quiero usar para mi vaporera Y la otra está muy chiquita Claudia, la del pavo Pues yo creo que voy a usar la grandotota para el arroz, chocorna Porque en esta mi vaporera no va a caber Sí, vamos a hacer... No, no, yo también ¿Para dónde pongo para el arroz? Es que esta la necesidad Es que mira En esta olla... Es la de mi vaporera Pero tienes una más chiquita ¿Sí? Pues en esa chiquitita y nos cabrá todo ¡Ay, no! Sí, a ver, préstame la chiquita que tú dices Es que nada más tengo la grandota Mira, tienes esa... Mira, tienes esa y... Ah, bueno, pues préstame esa ¿Pero no está muy chiquita? Ahí está acá perfectamente ¿Cuánto es? ¿Una taza? Una taza Toma Aquí te acaba perfectamente Bueno, ok No, busca bien Te digo que está chiquita Toma, guarda ¿Qué te guarda? La grandota Me guarda en la olla grandota ¡Por favor! ¡Ay, no! Estoy pesada Sí, bueno Ya saben que a mí el arroz A mí me gusta la mantequilla Entonces... Toma Para evaporar ¿Por qué no prende mi estufa? Chécate bien Ah, porque estoy prendiendo una que resta Ajá De hecho, hay una que falla, ¿no? Sí, esta Entonces, a mí me gusta el arroz o la mantequilla Dice Claudia Martínez Ya estoy en el grupo Hay dos, Claudia El de las historias de terror Que ahí con gusto pueden mandar tus historias Y... El de... Recetas Recetas de comida Y ambos grupos están en la pestaña de comunidad El que les acabo de pasar ahorita es el de las recetas Ajá Y... Oye, y algo me ibas a decir tú Que los que participaron más Les ibas a dar el admin, ¿no? Pues de aquí a mediano plazo, ¿no? De aquí a mediano plazo, ¿no? De aquí a mediano plazo, ¿no? Sí, puede ser, puede ser A mediano o largo plazo Sí Y lo que se daña, ¿no? Ay, me encanta, vale, cómo ves ahí, este... ¿Qué? No se llama Me pone hakemaque ¿De cabeza o qué? Sí, hakemaque Ay, tú solito te pones de cabeza Mira, por ejemplo, la otra vez le dijiste a Andy Que qué bueno que no está aquí Qué bueno que no está aquí ¿Por qué querían? Le dijiste a Andy, queridos a canjear su suborcon Por contenido de Patreon ¿Ah, sí? Ajá Oh, bueno Ya, eso tenía como un mes, uuuu Ok Y la otra vez me pregunté Y yo dije, ah, no, ¿sabes qué? Ay, tú dile Porque luego, si yo lo hago por ti Se va a poner ser oso Yo sí me acuerdo eso Pero yo le dije que teníamos que ser una contabilidad Y que había que quitarle todos sus suborcones Ajá Hasta ahí nos quedamos y que iba a haber Ajá Yo le dije que, yo le dije que ya te iba a alegar por ningún varón del grupo Porque luego te pones celoso Ajá Tu mente piensa cosas que no son Te pongo celoso, no manches Dice Maqui, voy a ir a hacer mi spam en el grupo así como Marcelo Ya mañana regresan los videos a mi canal Ay, qué bueno, Maqui Estoy en el de recetas, Marily Dice mi, la gente Dice mi, la gente Dice mi, la gente De me han dejado, la gente Y si me han dejado y me han dejado algunas cintas Y nos dan tiempo porque ya saben que yo soy lefto para cocinar Hasta les hago un pastelito Ok Sí, sí, pastelito Que la verdad Sí Nunca he hecho pastel Tengo un pastel ahí de caja que me compré el otro día De cajita ¡Yo quiero papá! Y lo puedo hacer Sí Pero todo depende que no me estén molestando Ya pues Que no me pongan en jaque Bueno, voy a estar así consentiendo a papá Ok A papá voy a... que se deshaga la mantequilla. Mientras voy a poner la cámara general. La mantequilla. ¿Lo sigo enfocando? No, 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 ya está ahí. Pero seguro que la audio está bien. Porque yo veo aquí que el audio se sube bien cañón. Mira, ahí se ve que se sube bien fuerte. ¿No se ve saturado? ¿No se escucha saturado, chicas? Pues le voy a bajar ahí. Ahí yo digo que ya se debería ver mejor. El otro grupo está ahí mismo en la pestaña de comunidad. Vete a la pestaña de comunidad del canal. Y ahí lo vas a encontrar. Claudia de Martínez. Hashtag Claudia de Pavo. ¿Cómo está Don Alfredo? ¿Y cómo está Ale, tu pequeña? Yo creo que nos va a quedar corta esta ollita. Algo me dice. ¿Cuántos años tiene Ale, Claudia de Martínez? ¿Cuántos años tiene Alejandra, mi sobrina? ¡Uh! ¡Cuántos, cuántos años! Queremos saber... ¡Edit 6 videos! Ya llegué y retransmitiendo si me lo permiten. Ah, claro, con todo gusto. Pueden permitir. No les damos cópia a nuestros amigos. Nunca les damos cópia. Bueno, ya lo que hice ahorita ya... El arroz, ya se lo saben. Nada más puse a derretir la mantequilla. Ahorita le eché un poquito de ajito. Que a mí me encanta, me encanta ponerle ajo para que la mantequilla agarre así como que el saborcito del ajito. De hecho, mira. Ya empieza a oler ahí. ¿Quieres una salchicha? No, gracias. Ok. Y este... Lo tengo en fuego alto. ¿Por qué no quieres una salchicha? Porque no quiero una salchicha. ¿Por qué voy a querer una salchicha? Bueno, te estoy preguntando bien. Pues te estoy contestando bien. No quiero una salchicha. Entonces, nada más ahorita ya... Ya no. Ya que se perfume la mantequilla... Ay, déjame la salchicha pues ya. ¿Qué lata con la salchicha? Ya no lo va a ver. No, entonces no quiero una salchicha. Ya las guardé. Pues me dijiste que no quede. Entonces ya, ahí que está ya... Ya que empieza a dar el saborcito de la mantequilla, ¿cuál es en la regla del arroz? Es tres por uno. Ahí dice que va con la misma. Entonces, te lo dije, no me va a caber ahí. No me va a caber ahí. ¡Sí te va a caber! Entonces, una cucharada de arroz por tres de agua. Pues te puedo contar que no me va a caber. Vamos a dejar aquí la... Una cucharada, una taza. Vamos a dejar aquí la tacita. Para que lo que tenemos que hacer es hacer que el arroz nos ponga transparente. ¿Se dice que no ponga hambre? Pues vengas a comer aquí de una vez. Maki, yo el arroz ahorita no lo puedo oler, me da una noche. Y nada más se trata de revuelverlo hasta que se ponga transparente. Ya cuando se ponga transparente, entonces... ¡A Maki, le da una noche del arroz! No sé qué dijo, no la escuché hasta aquí. Hay que moverle ahí consistencialmente para que no se nos pegue, porque si no, luego se pega, ¿eh? Que todo el arrocito quede súper, súper engrasado. ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡A Maki! Sí, tú le me di los comentarios. Pero la noche es de ajo. ¿Vale? Pero la noche es de ajo. Pues no coman ajo, al ser, al tener un hijo vampiro. ¡Ay, no quiero comer ajo porque mi hijo es vampiro! Yo creo, ¿no? ¡Vampiro! Tengo un hijo vampiro. ¡Vampiro, papá! Yo, como no soy vampiro, yo puedo comer ajo y me encanta el ajo. Por cierto, pelame un ajito más para ahorita que ya le eché el agüita, ponerse... ¿Te peló un ajo o qué? Porfa. Yo tengo a fuego alto, ¿eh? Ahorita, pero ya que le echemos el agüita, lo vamos a bajar... ¿Dónde te lo pongo? ...al mínimo. Lo que hay que hacer es que se engrase todo el agua. ¿Dónde te lo pongo? Ahí, fíjame. ¿Dónde está ahí? Ahí, ahí, en la mesita de esa cosa blanca. En la mesita, en la cosa blanca. Y ya que sea transparente, le echamos el agüita. Ustedes lo llenan, ¿eh? En la cosa blanca. No tiene que estar dorado. Como dice mi madre, el que se dora es el rojo, ¿no? No el blanco. Eso no lo sabías, te lo dijo apenas. Por eso se lo estoy compartiendo a todos. Mira, ahí está para que lo vean. Déjame ponerle. Ahí está mi arrocito. Ya nada más le puse el... Mira, las dos cámaras como que se ponen lentas. Ya está todo engrasado y ya se empieza a poner transparente. No está dorado. Se pone como amarillito por la antesilla que le pongo ya aquí. Están en huelga. Ahí ya le voy a poner el agüita. Ahí ya le voy a poner el agüita. Están en huelga, papá. A ver si es cierto. A ver si es cierto, caben los tazos que yo no creo. Papá, están en huelga. Ahí va. Una. Ah, mira, así le van a caber como a veces las papás. Bueno. Papá. ¿Qué pasó? Una salchicha. Oh, que la canción. No, que no le vas a dar salchicha. Ya está ahí. Bueno. Otra de agüita. Y ya lo dejamos. Ahora sí, ahí. Al mínimo el fuego. Ay, mi amor. Lo dejamos al mínimo. Le agregamos. Esta media de cebolla. Esta media de cebolla. Pásame los chiles serranos. Dos chiles serranos. Dos chiles serranos. Tres o los que quieras. Cuatro. Los que quieras. Ahí voy a mostrar. Sí, lo he realizado. Tengo que estarlo realizando constantemente para... Bueno, ahí ya nada más. Tres tablos. Vuelvas para... Ya si quieren ponerle verduras, ahí le ponen verduras. Yo no le voy a poner verduras nada porque nada más quiero arrozito blanco. ¿Dónde te coloco los chiles serranos en la tablita? Ah, no, ¿y verdad? Nada más le voy a poner este chile serranos. ¿Para qué? Para que me chine, ¿no? Ya sabes. Dice Maqui, pues en mi anterior embarazo no se me quitaron nunca las noces y los vomes. A mí tampoco, Maqui, estamos igual. En el único embarazo que tuve, nunca se me quitaron. Esta no es la tapa de este chifra. Esta tapa le queda grande. Ok, mi amor. Ponla ahí a un ladito y te lo guardo. Necesito una chiquita. ¿Una chiquita? Ok, vamos a ver. Mira, ahí tienes una a tu izquierda. ¿Esta? Ajá, esa le queda. Ok. Ya le bajé al fuego el mínimo y ahí la dejamos reposar. Espérale ahí más o menos en unos 20 minutos y ya está. Y pues esta la voy a guardar. Ah, dice Ale, eso es importante, Maqui, que esté lo más cómoda posible. Hasta me pasa. Me puse más flaca en el anterior, dice Maqui. Me puse más flaca, dice. Hasta luego de sus achaques del embarazo. Pero sí, ya me pasó, sí. Por eso ya le dije, no. Fue uno de los tantos motivos por los que ya no quise tener hijos. Lo saqué y dije, no, yo no quiero pasar por eso. Bueno, ahí está. Claudia de Martínez, mandame amor. ¿Por qué un ajito tan codo? Te pelo otro, tú dime. Sí, más grandecito. Usalo, pero dejate pelo otro. Este es un ajito así de chiquitito, no manches. Pues los dientes salieron. Anda, resto. Yo te lo pego. Y bueno, ahí vamos a dejar el arrocito un ratito. Y ya acabamos de cocinar. Listo, acabó el programa. Vámonos. No, bueno. No, vamos a esperar a que esté el arroz. Y mientras les voy a enseñar, porque también quiero hacer unos brócolis. Miren, así es mi técnica. Ya nada más les hago una incisión con el mismo cuchillo. A ver, ¿cómo lo hiciste? Enseñanos. Te voy a pelar uno nuevo. Usa este. A ver, yo voy a usar este. Este lo voy a usar. Y Marelli, ahorita nos va a enseñar. Ese ya se lo echó al arroz. Soy la única que alguna vez hizo el truco ese feo de... De que pones todos los dientes en un frasco y los estás agitando así. Soy la única que hizo eso. Ustedes también lo hicieron. Y que no sirve de nada porque no pelas los ajos. Aquí tienen su ajo con la cascarita. Yo lo único que hago es hacerle una pequeña incisión. Obviamente, sosteniendo bien este... Para que no se muchen los dedos. Porque ahí es como si quieras embuchar los dedos. No, en un ángulo prudente. No así, ¿verdad? O así, de preferencia. Como a ustedes se les facilite. Ahora sí que cada ama de casa tiene su maña. Ya le hice el corte, la incisión. Mira, Alejandra Arrozco dice... Reparte las salchillas para todos, madre de nosotros. Sí queremos. No somos como el Joe. Y entonces ya automáticamente ya se deja pelar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ya que estás ahí... A ver, vuelve a enseñar cómo lo haces. Vamos a ir preparando los ingredientes para el mole. Vamos a necesitar dos ajitos. Dos gramos. ¿Me muestro otra vez? Échame otro ajito. Y sirve que les enseñes a las chicas cómo... Cómo lo hago yo. Cómo lo haces. Sí, entonces aquí tengo el dientito. Entonces apoyo bien mi... Con mi mano izquierda, apoyo bien el ajo sobre la tabla. Procuren, chicas, amos de casa también, tener un trapito abajo de su tabla de picar. Nosotros lo tenemos ahí. ¡Ay! Para que no se les mueva. Entonces ya, ya le hice la incisión. Y ya es fácil desvestir al ajo, ¿no? Desvestir. Ahí está. Ahí está el ajito. Sí, para que no estén ahí batallando ahí con los... Con las uñas así... Que se están lastimando. Anda, te voy a poner a trabajar. Te están lastimando. Vamos a necesitar dos chiles anchos. Dos chiles anchos. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Ya la ve? Ajá. Vamos a necesitar también para nuestro... Ay, me pegué, me pegué con la tabla. Fíjate bien, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un jitomate. Alejandro, pues fíjate a ti, Marela y Gran Sion. ¡Rájate, no tenemos jitomates, Chaparra! ¿Qué pasa? Abajo. ¿Arriba? Ah, ya los vi. Sácala toda para que veas cuáles tienes que agarrar primero. Los que vean más maduros. Igual es que no hay jitomates. Ajá, tócalos para ver cuáles están más maduros. Este. ¿Necesitas más? No. Con esos. Sí los hacemos dos jitomatitos. ¿O qué? Sí, con dos. Estos dos jitomatitos. No, estos los hacemos. Bueno. Vamos a necesitar dos jitomates hasta uno, ¿eh? Dicenme aquí, yo a los ojos les quito la punta. ¿Dos jitomatitos? Donde tiene como la raíz. Yo igual hago lo mismo. A mí a veces me falla eso. Y otras veces los aplasto con el cuchillo. Claudio Martínez. Bueno, que sería el cuchillo que tuvieramos cacahuates, pero no tenemos cacahuates. Así es que le dimosión, todos se apuéran, hacemos bendiciones. ¡Suscríbete a Yobux! ¡Suscríbete a Yobux! ¿Vas a poner más ingredientes? Una cebolla. Media cebolla. Para cambiar de cámara. Media cebolla. Linos Roland. Media cebolla. Hola, hola. Déjame nada más poner media cebolla. Ay, tenemos una cebolla muy grande. Ahí está media. Ya que es más viejita. Esta vamos a agarrar. Bajita la mano todavía me falla un poco mantener en el refrigerador lo que son los chiles. Esta cebolla está muy grande. No quiero una tan grande, pero bueno. Pártela. La voy a partir así, no exactamente a la mitad, porque no quiero tan grande. Con esto, con esto de cebolla. Ajá. O sea, lo que necesitas, sí. El resto, guárdala. Hola, Linos Roland, ¿cómo estás? La voy a guardar media cebolla. Linos Roland, papá. Hola, Linos, ¿cómo estás? Un beso, guapa. Y, este, ahorita, y miren, les voy a decir aquí que tengo. Fíjense bien. Tengo dos dientes de ajo. ¡Brenda Thompson! Al ratito les voy a repetir todo esto, porque ya cuando hagamos el otro... ¡Saludos a Brenda Thompson! Beso también para ti. Pero bueno, este, dos ajos, dos chiles anchos. También te extrañamos. Dos jitomates, un media cebolla y tengo dos tipos de moles diferentes. Este que está aquí... ¿Es el almendrado ese? No, este, este, la vez pasada hicimos almendrado, pero este es ranchero, que es un poquito más picoso y más salado. Y este de acá, que es poblano, es el mole clásico. Pero ambos dos son muy buenos. Son aproximadamente como 100 gramos de cada uno. ¿Me lo repites? Este es... Este es ranchero, mole ranchero, y este es poblano. Lo identificas porque poblano es más, este, como más oscurito. Entonces poblano y ranchero. Y son más o menos como 100 gramos de cada uno. ¿Por qué ranchero te digo que te lo recomiendo? Por el tipo de chiles que le ponen. Esa es la diferencia. Entonces con los dos los vamos a hacer. Esto se los voy a repetir al rato, ya que hagamos el otro video, además para que se los quería decir de una vez. Pero bueno, ya puedes poner la cámara si quieres. Ok, les voy a poner la cámara normal. Mira, aquí el pollito ya está. Ya está listo este pollito. Lilo, si Brenda, ¿cómo están, chicas? Ya lo voy a dejar que se corte al tapado. Y mientras le voy a dar una vuelta a nuestra rosca. ¿Cómo están mis cookers? Mis cookers. Ahora sí le puedo mandar besos a Brenda Thompson. Y besos también a Lilo Roldan. Y a todas las chicas. Y a todas las chicas. Besos para todos. Internacional de la mujer. Sí, internacional de la mujer. Mira. Gracias, gracias por compartirnos. Intégrense al grupo de WhatsApp, chicas. Lo acabamos de abrir. Está en nuestra pestaña de comunidad. Hay dos. Ya deciden aquí a cuál se integran. O se pueden integrar a los dos si quieren. Uno es de las historias de terror para que nos manden sus historias de terror. Y las contemos aquí los días miércoles. En audio o por escrito. Y el otro es para que nos compartan. Y compartan entre ustedes sus recetas de cocina. Y además ahí les vamos a estar informando. Es que ¿saben por qué yo abrió el grupo de historias de terror en WhatsApp? Porque vio que me estaban enviando varios chicos historias. Sus historias de terror. Y dijo, a ver, ¿por qué te están mandando tanto mensaje? Digo, son las historias de terror. Entonces me dijo, no, no, vamos a abrir un grupo para que no te estén enviando nada de nadie. Ay, anda, te están enviando cosas. Ah, bueno. A ver, dos leos chicuelas, mis cookers. Deditos arriba, dice Brenda Thompson. Ya los comparto ahora. Gracias Brenda, muy amable chicuela. Brenda, listo, compartido. Gracias Brenda. Se te agradece muchísimo. Brenda Thompson, Mareli. Felicidades, Lucy. Lucy García, desde Costa Rica. Pura vida. ¿Cómo estás mi cooker? Lucy García. Me encanta cómo se prende la madre. ¿Cómo estás mi cooker? Y a todas las chicas, felicidades. Han emprendido a la Mareli. Mareli se puso celoso. Sí, se puso celoso. Por eso abrió ya el grupo para que no me estén enviando nada, dice. Bueno, miren, aquí ya nuestro pollito ya viene aquí. Ya está casi listo, mira. Lo voy a poner aquí para que lo vean más cerquita. Ahí está nuestro pollito, ya casi está listo. Ok. Prácticamente hierbio. Es que tuve que hacer más pollito, uno, porque necesitaba más calito. Si gustas, retrocederla. ¿Y dos? Un pasito atrás. Un pasito atrás. Ajá. Y dos, porque tenía poquito pollito. Ándale. Ya tenía cocido una pechuguita, pero no nos iba a alcanzar, entonces mi mujer quiso una piernita. Cari 68. Bendiciones, Jokux. Para Gretel. Hola, Cari 68. Bendiciones para ti también. Ya puedes ponernos a la cámara y ya les mando besos de una vez. Cari 68. No me hagan caras por mi olla, es la olla viejita, es de cuando era soltero. Besos a Cari 68. ¿Cómo estás, Cari? 68 o 69. 68. Sí, también andaba cambiando el año. Ese yo... Ese 68 es porque... A lo mejor el año de nacimiento, ¿no? El año que nació, mira, somos del mismo año, somos, somos este... ¿Cómo se llama? Olímpicos. Porque aquí en México en 1968 fueron las Olimpiadas. Fíjense, ponme aquí otra vez la... Sí, mi amor. La cámara había, porfis. Sí, mi amor. Entonces les voy a enseñar qué tengo aquí, porque esto también lo voy a hacer, va a estar bien rico. Esto de aquí son unos brócolis que me voy a cocinar ahorita. Estos los dejé completos porque los quiero capear. Ok. Los quiero capear con... Sabrosas quichas. Me los voy a cocinar a la mantequilla. Yo debería de hacerle una entrevista a la señora Cari. Pues tú me dices en qué momento cortamos y iniciamos. Este, pues nada más que... ¿Tú me dices? Pues no sé, el arroz, es que el arroz me falta mucho, son como 20 minutos. Ajá. Ya viene saliendo. Tú dimes la orquesta y yo aquí... Sí, no, nada más platica con ellos un ratito. Y ahorita ya que terminemos, hacemos el brócoli. ¿O sabes qué? Vamos a hacer el brócoli también de una vez. Mira, dice 69 este ya una. De una vez vamos a abrir el brócoli. Vamos a hacer el brócoli. Bueno, aquí tengo mi vaporera. Aquí tengo una vaporera. Voy a pasar los brócolis a la vaporera. Dice Brenda, los celos moderados son bonitos. Los celópatas son odiosos y de lejos. Ajá. No, yo celo a mi mujer así porque soy así. Soy celoso. Sabrán es que ir Chendik. Joe, deberías hacer una entrevista a la señora Kari. Kari, pues ya apúntame la chaparra. Ya, pasé mis brócolis aquí. Apúntame la chaparra y cierra este business. Aquí voy a poner mis brócolis en mi vaporera y los voy a poner a que se vayan cociendo. Kari, aceptarías participar en el canal JowStream para contactarte en el canal JowStream. Info Militar Colombia. Hola, hola, gente como les baila. Yo intento copiar el enlace de Kari 68 para que no se me pase. Mándame mi drink. Me lo he hecho para que ya no me di cuenta si es ahí. ¿Qué, mi amor? El agua. ¿El nivel? El nivel. Chécate. Es que no sé, no lo sé tanto y hasta dónde llega. Sí, a ver. Déjame volver a sacar los brócolis. Vamos a ver que si lleguen y que no se pasen. Ándale. Ahí está, no, sí, ahí está. No la toca. Un poquito más. No la toca, de hecho. La voy a echar un poquito más. Info Militar Colombia. Hola, Brenda Preciosa. Oh, sí sabes, Brenda. Trae hambre Jow. Saludos, saludos. Mi anita hermosa. A ver, ¿está? Felitos bonitos, pues, Jow. A ver, chécame si la toca. Está bien, ¿eh? Sí. No, la veo. Claudia de Martínez. Bueno, entonces ya. Yo no soy celosa y no me gustan ni poquito los celos. Sonrisa, boca abierta. Es bien latoso, Jow. Tengo aquí mi agua. Aquí mi agua. Y voy a ponerle aquí encima la, esta, que esta trae joyitos en la parte de abajo. No se las puedo voltear porque ya le coge los brócolis. Y esta la voy a poner a cocer para que se nos vayan cociendo los brócolis. Entonces, la vamos a ir haciendo. Acá para irla adelantando, ¿no? Porque estos brócolis los quiero hacer la mantequilla. Ya saben que a mí me encanta la mantequilla. Entonces, de una vez, que se vayan a cocer. Claudia de Martínez dice, yo no soy celosa y no me gustan ni poquito los celos. Es que los celos de a poquito son buenos, ¿eh? Son buenos de a poquito. De a poquito. Ya si tú estás helando todo el tiempo y le estás hablando a tu mujer, ahí cada cinco minutos ahí sí ya está mal. Pero pues así de repente, ah, chiquita, que no sé qué. Pues es válido. Es válido. ¿No? Ya les voy a poner la cámara general para que vean amarelo. Ahí está. Se dice, Brenda, Info Militar, ¿me trajiste un chocolate? Por ser muy bien. ¡Uy! Oye, creo que ya me salieron de la tienda, ¿verdad? Hola, mamá. ¿Qué quieres comprar? Unas chelas. ¡Hola, hijo! ¿Y un clamatito? Un clamatito si quieres también. Se sigue cerrado, ¿no? Y si no necesitas alguna foto, voy a llevar. Ajá. Yo voy por dos chelitas. Si quieres, yo voy caminando. Hasta luego. Info Militar, Colombia. No, chupota, no me trajo. Para ti, Brenda, chocolates, flores y mil abrazos. Pues cuando cortemos. Ajá, cuando cortemos. Ya ahorita ya el arroz ya casi va a estar, mira. Ya el arroz ya se va haciendo casi, fíjense, para que vean. El arrocito ya está casi, mira. No lo tocan, no lo tocan. Ahí lo dejan así como está, así lo dejan. Lo único que hay que ver es meterle aquí a esta hasta ver que no tenga agua. Como podrán ver, ahí todavía tiene agüita. Entonces todavía le falta la arrocito. Pero vamos a dejarlo ahí que se siga haciendo. No lo agarren porque si no se va a tejer. Yo nada más lo agarré para enseñarles. Pero bueno, ahí está. Nos vamos a la cámara general. Y ahí estamos. Los leo. Dice Infomilitar Colombia. Hola, hola, gente. ¿Cómo les vaya? ¿Cómo estás? Qué gusto leerte. Hola, Brenda Preciosa. Hola, Freddy. Freddy, Freddy. A mi amigo Freddy. Lo he visto varias veces en varios videos. Y siempre se me pasa saludarlo. Ya sea porque estoy con las entrevistas. Ya sea porque estoy ahí ocupadón. Llamando un fuerte abrazo. Infomilitar Colombia. A mi amigo Freddy que anda por ahí. Yo, tela, amareli con el poligrupo. Alejandro López, por final, con las buenas. Lucy García. Hi, Brenda. Infomilitar me trajiste un chocolate por ser mi idea. Todos estos creo que ya los habría leído amareli, pero yo los leo de nuevo. No importa. Bendita, tanto sin verte. A mí sí me gusta que me demuestre interés. Es correcto. Pues es que es lindo, ¿no? O sea, los celos son sabrosones. Así. Ese arroz ya se coció. Es correcto. Ya casi, ya casi. Yo usé la amareli con el poligrupo. Es correcto. Pero ¿sabes por qué la celo con el poligrupo? No la celo porque... porque se ha chocoso, sino porque... se la pasa de metida. Y... Claro que no. Y no hace sus cosas. Es por eso. Cálmate. Es por eso. Nada más. No me dejas ser. Ya, mi pollito ya lo voy a sacar. Eres un celoso posesivo de pedernino. Eres un celoso posesivo. Bueno, ya voy a sacar mi pollito. Los voy a pasar en este bol. Que fue que bueno más son dos piececitas que necesitaba para que no me quedara pobre en mi pollo. El problema va a ser que si quieren repetir porque esto me la van a pelear. No hice tanto. Voy a sacar las piezas de pollo. Ah, pues déjame cambiar las de cámara para que vean. Me imaginaba que algo así iba a pasar. Era la de la estufa. Esta. Los voy a sacar aquí mis piezas de pollo. Nada más son dos piezas de pollo. No hice nada. Ya tenía una pechuga ahí. Oye, aquí tienes una cebolla morada. Pero ahorita no. La cebolla morada me gusta. Mira, nada más dos piecitas de pollo hice. Me gusta con los mariscos. Con los mariscos. Sí, luego nos hacemos un agüechile. Ay. Y este. ¿Qué se llama? Chayón. Me deshizo mi. Toda mi cebolla. Necesito un este. Un este. Pronto, ya ves madre. Yo quiero atención. Info Militar Colombia. Yo si no tengo aquí en tela. ¿Qué huevo quiere tener de cenicienta? Es lo que quiere. Por eso le se enoja. Porque se en los grupos. Salvasas, me imaginaba que algo así me pasara. Info Militar. Yo si no tengo aquí en tela. Ay, pobrecita. No tiene aquí en tela. Tenurita. Tenurita. La que se lo vamos a dejar. Tenurita. A ver, ¿sabes qué? Te voy a bajar a este calito. Y échame el que tienes ahí para coserlo junto con esto. Sí. Por favor. Sí, sirve ya de salvo. Claudia de Martínez. Ya no me tome nada. Arroba Brenda Thompson. Es que aun que sean poquito los celos son motivo de pelea. Guiñando el ojo para demostrar interés y amor por su pareja. Y muchísimas más cosas lindas que no se los sonrisa. Boca abierta es mi humilde opinión. ¿Ves qué? Me cae gorda el reflejo porque humedece mucho la fruta y la verdura. Bueno, lo que tú platicas con ellos. Dice Claudia, Brenda, es que aunque sean poquito los celos son motivo de pelea. Para mostrar interés y amor por tu pareja hay muchísimas más cosas lindas que los celos. ¿Qué te parece si yo la votaste haciendo que tú haces eso? Ya te están arañando. ¿Ahora por qué? ¿Ahora qué hice? Que para demostrar amor hay cosas más bonitas que los celos. Como cuáles, a ver, como cuáles, a ver, que me digan, como cuáles. Pues no sé, dile, Claudia, como cuáles al señor romántico. El señor que dice que no le doy atención. No me dan atención. Que tienen ahí abandonado. Quiere atención, pero... Nada romántico el señor. Nada. Brenda dice, Maréli, dale atención y que él te dé sabrosa. ¡Ja, ja, 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 ja! La gordura. Brenda, pero igual se lo hacen como la pimienta de la voz. ¡Alicia Blocks! ¿Cómo estás, Alicia? ¡Alicia Blocks! Como el dedicarse a una canción. Infomilitar Colombia. Cosas como dejar a Maréli participar en el poligrupo jajajajaja. Yo creo que ya, por favor. Si metes la palita aquí y ves que no tiene nada. Ya está, ya está. Ya, ya, ya lo voy a pagar. Ya está, ya está, ya está, ya está en la cámara para que vean cómo nos quedó. Ajá, ya está poniendo la camarita. Que no se nos quemó ni nada. Ahí está el arrocito. ¿Retrozáelo un poquito? Ándale, para que lo alcance. Así fue como quedó el arrocito. Ya quedó listo. Lo vamos a dejar aquí. ¿Lo podés hacer mantequilla? Sí. Huele bien rico. Vamos a dejar aquí unos 15 minutos para que repose. Ajá. Y ya luego lo destapamos. Ahí está. Listo, ya el arroz ya quedó. Ahora sí ya. Ahorita nada más lavo trastes y regresamos para hacer el... Hacer los brócolis. Ok, gordura. Va. Necesito... Ay, no sé qué hacer. Cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. No, ¿cómo que no? Las cosas se tienen que hacer, sí o sí. Estoy separando los limones porque llega un punto en que suelta humedad el refrigerador. Claudia de Martínez. Ayudar a tu pareja en las cosas cotidianas, unas nalgadas, flores, una noche, una cabaña, mandarle mensajitos de amor, llevarle desayuno a la cama, etc. ¿Qué dicen, familita? Cosas como dejar a Mariela y participar en el poligrupo. Ah, que ese es un detalle... Sabrosas Kitchen. Hacer el desayuno y llevárselo a la cama. Pues Mariela no necesita pedir... Sabrosas Kitchen, como el de dedicar una canción. Siempre dedico canciones. Brenda Thompson, Alicia, hola, bella. Toda la vida he dedicado canciones. Claudia Martínez. Ayudar a tu pareja en las cosas cotidianas. Unas nalgadas, flores, una noche... ¿Unas nalgadas? Ajá. ¿Cómo es eso, unas nalgadas? Flores, una noche en una cabaña, mandarle mensajitos de amor. ¿Siempre te mando mensajes de amor? No siempre, hay días que estás encerrado en tu trabajo. Bueno, días. Y dos, tres días, no sé nada de ti. Cuando no tengo trabajo, pues sí, porque estoy trabajando. Y no sé nada de ti. Mi trabajo es absorbente y no nada más tú, nadie sabe... No me has llevado una noche en una cabaña. No me llevas el desayuno a la cama. Es que eso ya es abusivo. Yo sí te llevo, al menos, una taza de café. Sí, porque cuando me has dicho, no, no quiero desayunar porque yo no desayuno. Bueno, una taza de café al menos sí te llevo. Bueno, ok. Pero tú a mí, ¿no? Entonces tengo una mujer muy romántica. Brenda, estamos así, ya le perdió más que me he hecho un poco. Nalgadas, después nos acusan de violencia de género. Jajajajajajajaja. Sabró Fos Kitchen, hacer el desayuno y llevárselo a la cama. Bueno, me quieren ver engordar. Sí, caray. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos con el desayuno? Corita, esta hueca es basura, yo creo. Dice infamilita, sí, mi amor. Ah, sí. ¿Qué dice infamilita? Pero vamos a tener que cambiarle de título a este video porque más que va a ser haciendo arroz. Oye, dice infamilita, nalgadas, después nos acusan de violencia de género. Exactamente, y más ahora, ¿qué es ella de la mujer? Alicel, no sale igual que a mí. Pero un patito. Brenda, hay hombres que de plano no agarran la onda. Sabrosa Fos Kitchen, llevar la cena a un restaurante elegante. No, que a la birria, lo sabe. Marcelo dice... Ya no te voy a abrir, nunca vas a llevar a la birria. No, no, sí, sí. Ah, ¿verdad? Sí quiero, sí quiero. No, que a la birria dice. Y le encanta encogerle a la birria. Ya no te voy a llevar a desayunar de camisería, chaval. No, 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 sí, llévame. Sí, olvida lo que dije, pero me voy con un vestido de noche. Ahora está que el no se veía con un vestido de noche. Alejandro, hasta raro se oye un te amo. No, él siempre me dice te amo. Te amo chiquita, yo siempre me lo dice. Te amo chiquita, y se lo repito como 20 veces al día. Brenda, hay que estar muy muy atrasado. Usted no está para saberlo, pero yo sí para contárselo. ¡Hola, balas! Ayer le tuve que hacer un dramón, porque llegué y así dos besitos y ya me botó, ya nada. Claudia de Martínez. Ya no me consientes, ya no te importa mi amor, ya. Sin algaditas piernas, con mucho amor, sonrisa, boca abierta, guiñando el ojo. Nadie me lleva. Marcelo dice... Te invitamos cuando quieras. Te invitamos, Brenda Cuella. Gracias por consentirme y cara sonriendo ligeramente. Marcelo, gracias por consentirme. Infomilitar, Brenda, no hay quien dársela. Marcelo, gracias por consentirme. ¿Quién anda consiguiendo, Marcelo? No sé. A verlos. ¡Órale, Alicia Vlogs! Alejandro Luzco. Bueno, es que yo tengo 23 años de casada y la verdad es que olvidan los detalles. Brenda, hijo, es que no andas buscando, seguro hay más de una. ¡Oh! ¡Ándale! Búsquenle bien. Búsquenle, búsquenle bien, Infomilitar. ¿Qué pasó con eso, Infomilitar? A ver... Marcelo dice... Eso es lo que voy a hacer. Porque van a cocinar el platillo que yo dije pollo en mole. Porque... Ya me di cuenta que no es conveniente la bolsa de plástico. Es lo que hace que se peguen mucho las medias. A ver, Brenda... ¡Wow! Ahora están de mil respetos. Infomilitar, Colombia. Pero la que me gusta no me da la hora. Así suele pasar, Info. Tienes que buscar más. Tienes que buscar más. Alejandro Rosco, gracias. Claudia de Martínez. No olvidemos los pequeños detalles que eso hace que nunca se acabe el amor. Sonrisa, boca abierta, guiñando el ojo, guiñando el ojo. Infomilitar, Colombia. Te paso, Marcelo, que se anda consintiendo que pasó. Y después cortamos para ir por las chelas. Cocinerito, sí, mi amor. Después cortamos para ir por las chelas. Porque, ¿saben qué? Ayer que fui a comprar el mole, precisamente. Esta transmisión de conmoción el día de ayer, precisamente. Porque... Me acordé de algo. Porque Marcelo quería mole. Me acordé de algo. Cuando me dices cosas bien románticas. Me dices, ¡es una ridícula! Pero ayer, la verdad es que todo el día estuve muy ocupado en la oficina. Y no pude hacer nada. Pero sí aproveché para pasar a comprar el molito. ¿Qué hizo? Y dentro del molito, ahí en la molería, venden de muchas cosas. Venden... Hasta especias. Especies, ajo, orégano, cebollas. Te parece bien que tuvieron pedido pimienta cayendo. Y luego vamos en una carretita. En una carretita. Porque sí, no sé si. Y me compré, fíjense, les voy a enseñar. ¿Qué te compraste? Te voy a decir, pues, todo lo que compré. Todo lo que compré, que fue esto que compré ayer. Aquí está, mira. El mismo molito que les mostré ahorita. Aquí está. Este es el mole poblano. Este es el mole poblano. El mole poblano. El ranchero. Está aquí. Ahí dice ranchero. Ahí me pusieron ranchero, pero ni parece que dice ranchero. Pero es mole ranchero. Y compré estos dos, mira. Compré este, que es este... Chamoy para las micheladas. Por eso quiero irme a poner una chela para hacerla. Porque este chamoy es en polvo. Pero no se lo vamos a poner en polvo. Lo vamos a revolver con otro chamoy que tengo líquido. Para hacer un chamoy más espeso. Que ese siempre lo quería hacer. Y compré este otro, que es también chamoy. Pero este es chamoy de mango. Estas van a estar buenas puntas micheladas. Oye, ya llevo varios días que respiro una mil sedes. Sabrosas kitchen. Y la pormita de cayena la puedes comprar en el Sam's. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Cerraron ya un canal que estaban ahí de la tos. Entonces, como que todo ha cambiado debido a eso. No lo cerró, lo disfrazó. Lo disfrazó. Pero ya se calmeron las aguas. Amor, estoy como Hedy. Abuelito, disfrazó. Un aplauso, se te lo mandó, la verdad. Sí, un aplauso. ¿Por qué? La, 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 la. Ha cambiado de esta forma. Entonces, más que basta de tonterías. Ya, ya se respira. Amor y paz. Amor y paz. Dice el buen militar. ¿Qué pasó, Marcelo? Gente anda consintiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, como hoy, hoy en la tarde estábamos en el Hatta Team Worker y llegó Panchito Villegas. Y este, bueno, no, yo mandé un saludo. Ay, saludos a todos, ¿cómo están? Que no sé qué. Y me manda Panchito Villegas. Ay, amiga, feliz día de la mujer. Claudia de Martínez. Y yo, qué va. Mía de Orozco, casi andamos cumpliendo lo mismo de casadas. Nosotros cumplo 25 años de casados y 28 de novios guiñando el ojo, guiñando el ojo cara sonriente. Marcelo dice... Se me fue comentar. Yo veo que los del sur se comen el mole dulce, acá en el norte nos gusta más el saladito. Cuando fui a la CDMX tiene otro saborcito. ¿Qué es eso? Marcelo dice... Y más hoy en este Día de la Mujer. El mundo del IST. Esa es violencia de género. Saludos al mundo del IST. Me vas a invitar, Colombia. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasó con ese trapo sucio? Diría una femenina así. Mira la agresión que me acabas de hacer. La pimienta de cayena la puedes comprar en el Sam's. Que eso hace que nunca se acabe la merch. Ok, Brenda, voy más triste. Yo creo que no lo preguntes bien. ¿Por qué está triste? Alejandra, en comunitar. Busca a quien te ame, no a quien amar. Gracias, gracias. Hola, mundo del IST. ¿Cómo estás? Sabrosas Kitchen. La pimienta de cayena la puedes comprar en el Sam's, ¿ok? Gracias por el dato, Sabrosas Kitchen. El mundo del IST. No antojen. Sí, ya se calmaron las aguas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Señal, señal de que ese personaje, personaje... Claudia de Martínez. Era el que incitaba, estaba... Gracias. Lanzando besos, Brenda Tom Doncara con manos, abrazando, guiñando el ojo. Nada más, ya disfrazó su canal. Pauso el otro. Marcelo dice... Yo sé por qué disfrazaron ese canal que comentaba Lui. Mira mi mente y corazón es bodega y no diré cara pidiendo silencio, cara pidiendo silencio, cara pidiendo silencio. Nosotros cumplo 25 años de casados y 28 de novio. Felicidades, Claudia Martínez. Felicidades al señor. 28 de novio. Por tener una gran mujer, una valiosa mujer. Marcelo dice... Cara pidiendo silencio, Marcelo Forfis, cállate. Alice, sobrina Alice. Ah, lo llevo a que los del sur se comen el mole dulce, acá en el horta nos gusta más el saladito. Sí, esta es una mezcla de los dos porque tengo, como les decía, tengo el ranchero que es más salado. Ahí se ve el ranchero. Me gustan ambos. Y tengo el poblano que es más dulcecito. Ambos dos son buenos, vamos a hacer una mezcla de los dos, va a estar bueno. Quédense ahorita. Ahorita vamos a hacer una pausa porque voy a bajar por unas chelas y este... Para que no se quede aquí prendido esto. Y regresamos. Sí, a ver ya, jale los últimos comentarios. Ok, les doy los últimos comentarios. Infomilitar Colombia. Regresen... Como que nadie te consiente, mi Brenda. A tus órdenes, jejeje. ¿Qué pasó con ese trapo sucio? El mundo del list. Yo quisiera que mi esposo me cocinara. Pues truena el chicote, así. Mira, te voy a decir el truco. Yo aprendí a cocinar porque a mí me gusta comer mucho y me gusta comer bien y lo que me gusta. Cocínale puros sándwiches y vas a ver cómo aprende a cocinar. Brenda, entonces, bueno, como a mí nadie me consiente, me consiento yo con unos chocolates lindos y un vasito de leche. Mientras estoy aquí. Perfecto, ahí está. Sí, consiente de tú mismo, Brenda, todas las chicuelas. Recuerden que hoy es día internacional. Voy a mostrarles cómo van los, este... ¿Los qué? Los... Estos, los brócolis. Info Militar, me verdes. ¿Cómo que nadie te consiente, mi Brenda? Buenas tardes, John. Buenas tardes, Mariel. Tanto tiempo. Aquí nada más lo estamos cociendo al vapor. Al vapor. Para que se vayan preparando. Pero después de esto los vamos a pasar a... Info Militar, Colombia. ¡Tru lo que me dais! Y después de la mantequilla, nos vamos a gratinar con queso. ¡Tru lo que me dais! ¡Tru lo que me dais! Que lo vi el otro día que andaba también ahí en... Gracias por estar aquí, mi amigo. Me mando un abrazo fuerte. Gracias, amigo. Tanto tiempo de irse al cabello de Martínez. Ale, sí, ya bastantes añitos, mi bebé. Ale, el amor está en el aire Info Militar, mi Brenda. ¡Todo saludo! ¡Todo saludo! Alfa One, únete al grupo de WhatsApp de recetas de cocina, recibe actualizaciones y comparte tus recetas con todos. Le dice Info Militar. ¿Y tú tienes reloj, mi Brenda? Porque dice que la que le gusta no le da la hora. ¡Brenda! ¡Usa el de mi celular! ¡Tru lo hago a la Brenda! ¡Arriba la luz! ¡Hola! ¡Ariba la luz! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Consejo, manos, haciendo palmas, manos, haciendo palmas, manos, haciendo palmas, manos, haciendo palmas. Como los Bibi. ¡No! 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 ¡No, no, no, qué bueno! Yo estoy cociendo brócoli como los Bibi. Pero ellos se ponen la escena sin vaporera, ¿no? No sé cómo la escena. No sé. Pero sin vaporera es bien fácil. Agarras un colador. O sea, un... Mira, agarras este. No sé si tengo yo aquí. Sí, mi amor. El colador, el granote. El granote estaba con en ese. Agarras un colador como estos. Como estos. Y exactamente en la ollita donde hicimos el arroz, en esta chiquita. Ahí lo metes. Le pones agua abajo y ya. Sin vaporera. ¿Qué trabajo puede hacer? Digo, la verdad no he visto el video, ¿eh? Pero así es. Así es como se hace. Bueno. Este... Ya esto ya se va a estar. Ya este también ya se va a estar. Infomilitar Colombia. Nada más cuando tú me digas. Soldado caído. Soldado caído. Aborte en la misión. ¿Qué le hizo? Ah, bueno, hoy vengo en donde vas. Uy, aquí huele a Cupido. Mi favorito. Soldado caído. Soldado caído. Aborte en la misión, Lucy. Uy, aquí huele a Cupido, Maggie. Hola, Brenda. Bueno, pues, entonces ya si quieres. Vamos a hacer una pausa, chicos. No se me vayan. Bien, vamos a regresar aproximadamente unos 10, 15 minutos. Nada más vamos a ir. Sí tengo que apagar porque vamos a ir aquí abajo a comprar unas chelas para preparar el molito. Y preparar los brócolis. Así es que no se me despeguen. Regresamos en 10 minutos. Vamos a hacer esta transmisión y regresamos en 10 minutos. Déjate conmola. No me despido de nadie. Si no se suscribieron al grupo de WhatsApp, suscríbanse porque ahí les vamos a estar mandando autorizaciones. Y también ahí pueden compartir sus recetas ustedes mismos. No necesitan ser creadores de contenido, no necesitan ser personas especiales, nada. Sean ustedes mismos. Ya son personas especiales. Ya son personas especiales. Hola, Marcelo. Pero venía a creadores de contenido. El amor está en el aire. Y de esta manera cerramos esta transmisión. Pero regresamos en 10 minutos. Vamos a dejar unos botones por aquí. Para hacer los brócolis. Botón de suscribirse. Para hacer las redes sociales. No olviden darle like y compartir. Él es Joe. Él es Mareli. Y esto fue... Yoko. Bye, bye.